La preocupación, ustedes ya la conocen, nosotros venimos reuniéndonos, conversando con los médicos del hospital y también con los médicos tanto de la clínica como del sanatorio y como del sector privado. Ustedes saben que la epidemia tiene mucho claro oscuro, ha llegado a la Argentina. Nosotros queremos tomar las mejores medidas para que en nuestro distrito hagamos la prevención mayor posible y tener este paso de la epidemia sin acontecimientos desagradables. Hay muchas cosas que todavía no se saben. Vamos a ir monitoreando día a día, vamos a aconsejar que no haya muchas reuniones sociales, vamos a aconsejar que la gente sea ciudadana y ciudadano responsable y por supuesto nos ayude todo el mundo, que todo aquel que haya viajado al exterior y haya regresado se quede 14 días en su casa, que no concurra al hospital, que llame al 107 y que nosotros, o sea el hospital con su correspondiente médico va a ir a su domicilio, bueno todas esas medidas y en la medida de que tengamos algún caso que sea infectado, que no haya viajado, que sea autóctono como se dice, ya ahí vamos a ser drásticos con las medidas y vamos a pedir cerrar y que no haya tanto confiterías, reuniones deportivas, culturales y también queda todo entre paréntesis que va a pasar dentro de 20 días con Semana Santa. Esto también nosotros ya lo estamos evaluando porque acá tenemos que ver, es secundario, pero tenemos que alquilar muchas cosas para poder desarrollar todos los actos culturales que hacemos, que en pocos días ya lo vamos a resolver si existe algún infectado que se haya infectado en Tandil sin ningún tipo de viaje. Así que eso lo vamos a tomar con total determinación. Los chinos lo tomaron y están bajando la epidemia, Taiwán lo tomó y está bajando la epidemia. Hay un caso de una persona que había viajado a China, que volvió a Taiwán, tenía que estar en la casa y lo encontraron bailando y le cobraron 10.000 dólares de multa. Eso para nosotros no va a ser muy fácil, pero queremos que nos acompañe la seriedad de todas las personas porque está en riesgo la vida de mucha gente y más personas mayores que puedan tener alguna enfermedad crónica que ahí se les puede complicar.